Hola, querida comunidad de Sinexperiencia. Bienvenidos una vez más a esta tercera temporada. Así es, tercera temporada con todos ustedes. La verdad es que ya los extrañábamos, gente bonita. Y bueno, pues antes de empezar, queremos agradecer especialmente a X-Men Radio, ya que ha sido nuestro colaborador desde el inicio y pues bueno, ha confiado una vez más en nosotros para traerles a todos ustedes una nueva temporada. Por favor, acompáñenme además a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Mike Stones. Mike, saludos. Hola, querida comunidad de Sinexperiencia. Aquí estamos en una tercera temporada, gracias a todos ustedes y obviamente a S en Radio.com. Y bueno, qué mejor forma de empezar esta tercera temporada con un tema, digámoslo así, polémico, ¿no? La censura. Un tema que obviamente a muchos de los creadores de contenido, digámoslo nosotros, ¿no? Porque obviamente somos creadores de contenido, nos ha afectado de cierta forma, ¿no? Y aquí abordaremos un poco de ese tema. Así es. Y bueno, pues antes que nada me gustaría empezar con la definición de lo que es la censura. Y es que según la Real Academia de la Lengua Española, la censura es la intervención que practica el censor en la forma y en el contenido de una obra, atendiendo a razones políticas, sociales, morales, en fin. Además, yo a estas definiciones agregaría también que no solamente se puede intervenir una obra, sino también un discurso o un pensamiento. Habiendo dicho esto, me gustaría también decir que yo estoy a favor de que los individuos sean capaces y libres de expresar, ¿no? De externar su opinión, siempre y cuando haya un fundamento. No nada más expresar su opinión por ofender, querer agredir a alguien o simplemente sin fundamentos. Creo que esa es la manera incorrecta y que no está tan padre. No sé tú qué opinas al respecto, May. Es lo que es y no hay forma de cómo detenerlo, ¿no? Obviamente la censura ha existido desde hace mucho tiempo, implementado por el gobierno, los ejecutivos, la religión, muchas cosas, ¿no? Pero hoy en día, que obviamente ya somos una sociedad más avanzada, más tolerable, ¿no? O al menos eso es lo que quiero creer. Debería que sea. Ha resurgido, más bien dicho, esta cuestión de la censura. Sobre todo en la cuestión de lo creativo, ¿no? Y obviamente estoy hablando de ese apartado porque obviamente no soy consciente de si en otras secciones, ¿no? O en otras materias se utiliza este mismo método de la censura, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede decir que no se haya dicho hoy en día? Obviamente tú, como yo, que conocemos a varios creadores de contenido, pues muchos de ellos se han visto afectados en ese sentido y que por ende optan salirse de ciertas plataformas e irse a otras, que no los restringan tanto en ese aspecto. Y bueno, también lo que viene siendo lo políticamente correcto también ha sido un factor muy importante que ha provocado censura y cancelaciones a muchos canales, ¿no? Y yo realmente no estoy de acuerdo que a gente que, por ejemplo, hace contenido informativo de ciertos productos, veas una película, una serie, un libro o un producto físico o material, debe ser censurado. Si la crítica es fundamentada o vaya constructiva, no que sea simplemente tirar hate por tirar hate, que obviamente en muchos casos podría ser así, ¿no? Y en este caso el censor, que muchas veces podría ser el dueño de dicho producto, termina censurando a este creador de contenido porque obviamente mancha la reputación de dicho producto, ¿no? Entonces, por ende, se genera mala información de la cosa y pues se estafa en ciertos puntos, ¿no? Más adelante comentaremos un poquito más a fondo ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que ese tipo de contenido no deberían censurarlo porque vuelvo a lo mismo, es contenido informativo, no es dañino, no es nocivo para la gente, ¿no? Pero hay ciertas cosas que yo sí diría que hay que censurar o más bien eliminar de las plataformas de cualquiera que tú conozcas que es el contenido, pues, vulgar, digámoslo así. No me refiero a groserías, ese tipo de cosas que realmente, o sea, seamos sinceros, es el pan de cada día de cualquier mexicano hoy en día, ¿no? Yo me refiero a más cosas más dañinas, como por ejemplo la pornografía infantil o las películas snuff, cosas así que realmente son cosas que no debería toparse uno en internet ni en ningún lado, que obviamente existen porque hay un mercado para eso y hay gente que, pues, lo consume. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no deberían existir, ¿no? En las redes. Pues mira, hablando de eso, pues, yo creo que hay que diferenciar la palabra censura de lo que es como protección o cuidar, ¿no? Sobre todo también para el sector infantil, ahora que sabemos que ellos nacen ya con este chip, ¿no?, digital y que a una temprana edad, pues, ya incluso hay niños, ¿no?, que trabajan en redes sociales y que se dedican a eso. Obviamente bajo el cuidado... Los niños Gucci, ¿no? Obviamente bajo el cuidado de sus tutores, padres, lo que sea. Pero sí es una realidad que ese contenido indebido o inapropiado es muy fácil de poderlo encontrar, ¿no?, en el mundo virtual hoy en día. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay cosas que sí se deberían de, pues, eliminar completamente, borrar. Aunque eso es otro punto que es complicado, ¿no? Porque en el mundo virtual difícilmente puedes controlarlo, ¿no? Una vez que subes algo, básicamente queda, aunque sea un rastro pequeño, pero siempre va a haber dejar un rastro cualquier cosa que el usuario haya subido. Entonces es complicado poder controlar el mundo virtual en ese aspecto. Pero creo que sí es necesario, pues, por medio de los dispositivos, en esta herramienta que utilizan los padres hoy en día, que es el control parental, ¿no? Que es una manera de tener protección contra el contenido en internet. Pero también creo que es, pues, un poco de daño, sobre todo, como venimos diciendo a los creadores de contenido, porque sí se les está limitando mucho, no solamente a nivel creativo, sino a nivel de que expresen sus ideas, sus pensamientos. Un ejemplo de esto es la youtuber Just Top. Ella, pues, yo no conozco realmente mucho su canal, solamente sé que en uno de sus apartados, ella le pide a su público y a sus seguidores que le manden videos, ¿no? Y en estos videos se muestran imágenes tanto positivas como imágenes negativas. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, se me ocurre el más reciente que vi, que fue una persona que se estaba estacionando de manera indebida en el carril de las ciclistas, ¿no? Aquí en México, en la Ciudad de México, en la avenida, una de las avenidas más importantes y transitadas, como lo es Insurgentes. Y, pues, ella daba su opinión al respecto, ¿no? Decía que cómo era posible que una persona se estuviera estacionando en esta vía y que, pues, no era justo, ¿no? No era correcto ni para los demás automovilistas, ni para los ciclistas, ni para nadie, ¿no? Y cómo era posible que las autoridades no hicieran algo al respecto. Y entonces eso es lo que ella realmente, pues, básicamente se dedica a hacer, al menos en ese sector de su canal. Y, pues, la manera en cómo ella lo divulga. Pues, bueno, este es uno de los ejemplos. No sé si tú tengas algún otro ejemplo, Mike. Pues, sí, fíjate, no conocía tanto el caso de Just Talk. Al igual como tú, yo no soy muy consciente del material de ella. O sea, obviamente lo ubico a ella como personalidad, pero no ubico su material. Y, bueno, ahí yo creo que vendría siendo cuestión de analizar cada uno de sus videos, porque, volvemos a lo mismo, podría ser el caso de que la chica, al tener un sentido del humor un poquito más ácido, ahí simplemente está dando una opinión nada más y, pues, la gente lo puede llegar a tomar como nocivo. Bueno, ahí habría, como siempre, una doble perspectiva. Pero, bueno, yo tengo un caso que, obviamente, ya todo el mundo conoce. No creo a ningún mexicano que no conozca la cuestión que pasó con Barba de Regil contra Aries Terron. ¿No? Y, bueno, para los que no ubican este caso, es cuestión de que Aries Terron tiene un canal donde él habla sobre nutrición y cosas deportivas, porque, obviamente, él siendo un licenciado en nutrición, permítanme tener una especialidad en nutrición deportiva y creo que actualmente está haciendo una maestría en actividad física y entrenamiento deportivo. Y, bueno, aparte de eso, él ya tenía una carrera anteriormente, ya que él era licenciado en ingeniería de no sé qué madres. Y, bueno, o sea, él ya teniendo todo este background detrás de él, pues había con la necesidad de hacerle una review a la famosa proteína de Barba de Regil, ¿no? Y, bueno, obviamente, los resultados no fueron muy del agrado de la disque actriz, ¿no? Entonces, obviamente, la actriz terminó censurando o, bueno, tratando de cancelar a Aries Terron. Y, bueno, a pesar de que ella ya lo ha hecho antes, debido a que, obviamente, cada vez que esta mujer abra la boca es tesoro nacional, ¿no? Pero no en el buen sentido, sino en el sentido gracioso, debido a que, pues, esta mujer siempre dice comentarios desubicados en el momento menos preciso, cuando la cámara la está grabando. Entonces, cuando la gente terminaba hablando sobre esos acontecimientos, ella, pues, decidía meterles strikes o tratar de tumbarles el canal, porque, pues, se molestó y ya, ¿no? Pero en este caso terminó siendo todavía más grave, debido a que no solamente le bastó con tratar de cancelarle el canal a Aries Terron. Y tratar de censurarlo, ¿no? Sino que también pasó a amenazarlo. Y fíjate, el problema, cuando empiezas a amenazar a una persona y tú eres parte del ojo público, ¿no? Pues, te empiezas a antagonizar a ti mismo, ¿no? Y eso es mucha mala publicidad, ¿no? A nadie le gustan las personas que sean así. Entonces, el caso pasó a ser todavía más injusto, porque la que la está cagando es Bárbara de Regil y el que se está llevando todas las de la ley es Aries Terron, que a fin de cuentas simplemente dio una crítica profesional. En ningún momento le insultó, en ningún momento le faltó el respeto. Incluso, al final de su video, trató de proporcionarle su ayuda o su conocimiento a Bárbara de Regil para que ella pudiera mejorar su producto. Pero, pues, la valió y, pues, termina siendo lo que es, ¿no? Entonces, creo que el caso todavía no está resuelto, pero, pues, ahí la puedes ver a Bárbara de Regil diciendo, es que ya me siento feliz y que no sé qué, que la vida y la chingada. Pero, ni modo, a veces la gente también se busca lo que les pasa. Sí, y es que es curioso, porque antes, pues, solamente unas cuantas personas, ¿no? Tenían el poder de la información, de la divulgación de información. Y solamente ese pequeño sector, ¿no? Y los medios tradicionales, como lo son la televisión, la radio y los medios impresos, tenían ese poder, ¿no? De censurar por razones políticas, por razones ideológicas, sociales, etc. Tenían ese poder, ¿no? De censurar la información a su conveniencia o a conveniencia de... Claro, como viene siendo todavía el gobierno, por ejemplo. Efectivamente. Pero ahora, gracias a la globalización y a las redes sociales, pues, esto le ha dado el poder a cualquier tipo de persona, ¿no? De eso, de censurar y de, pues, incluso eliminar a algún creador de contenido simplemente por el hecho de que o le caes mal o hiciste algún comentario que a esa persona no le agradó, no le pareció. Entonces, pues, es complicado. Pero, bueno, la verdad es que ahora... Es complicado, y sobre todo porque últimamente, obviamente, analizar cada caso de cancelación uno por uno es muy tardado. Entonces, por ende, las páginas, las redes, terminan optando por el mentado algoritmo, o no sé cómo se llama esa cosa, que vendría siendo básicamente una computadora o una matrix que agarra la información de, por ejemplo, si este video lo empiezan a spamear diciendo cancelación, 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 no le va a tomar ni dos segundos en cuestionarse la máquina en si lo que estamos haciendo está bien o está mal, simplemente va a tomar la reacción de la gente y, pues, nos va a tumbar el video, ¿no? Así de fácil. Por favor, no nos tumben, por favor. Que una persona, en vez de que una persona analice el caso y vea, no, es que esto no debe ser censurado, o, bueno, esto no debe ser cancelado. Entonces, es complicado porque, obviamente, hay muchos casos así y no se pueden resolver todos al mismo tiempo. Cualquier youtuber que tú conozcas lo ha hecho Luisito Comunica, The Brian Show, Whatever Tomorrow, etcétera, 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 etcétera. Así es, así es. Pero, bueno, querida comunidad, ¿ibas a decir algo más? No, 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 adelante. ¿No? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué me interrumpes? Continúa, por favor. Bueno, querida comunidad, como ya escucharon, esta es nuestra opinión o, bueno, nuestra observación debido a la censura y algunos casos que hemos escuchado por ahí. Y, bueno, si ustedes tienen una opinión en específico o quieren argumentar algo a lo que nosotros dijimos, por favor, coméntelo aquí abajo en los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Y, bueno, para, disculpen usted, para todas las personas que nos están escuchando en exenradio.com y en Spotify, pueden pasarse en nuestras páginas de YouTube y Facebook y ahí nos pueden dejar sus comentarios. Ah, está muy chido, like, 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 like. Y, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Así es. También recuerden que deben de echarse un vistazo a la página de exenradio.com para, pues, conocer más podcasts como este. Ejemplos de ellos son Chateamo, Vidente y Confidente, El Hoyo Friki, entre muchos más, que seguramente podrían ser de su agrado. Además, son muy interesantes cada uno de ellos. Y, pues, bueno, también no olviden que en esta ocasión, este próximo viernes 30 de julio, estrenamos episodio de nuestro segmento Sin Empleo TV, sketches de comedia. Así que no se lo pierdan, por favor. Esperemos poderlos ver ahí en nuestros comentarios. Y, pues, bueno, sin más que agregar, nos despedimos. Yo soy Luis Ro. Yo soy Mike Stones. Chicos, nos despedimos. Peace. Out. 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 I'm Mike Stones. I'm Mike Stones. Gracias.